Paco, Pamela, al lado del Palacio de Gobierno, no solo la tienda del señor Lugo Valdés, tienda de celulares ha sido asaltada el fin de semana, la tienda del señor que me acompaña esta mañana, esta juguería también sufrió de robo, acompáñenme porque ha sido alarmante. Los delincuentes han hecho lo mismo, han violentado esta puerta de acero que se encuentra en la puerta principal del negocio, han ingresado, probablemente eran los mismos, han bajado estas escaleras, y se han dirigido exactamente a la caja donde se encontraba el dinero de la venta del día anterior. De este lugar han retirado aproximadamente 1.500 soles de esta juguería, se han robado dinero en efectivo, han actuado rápidamente en el negocio. Señor Silvestre, alarmante lo que ocurre, estamos frente al Palacio de Gobierno, ¿anteriormente había pasado algo similar? No, nunca, nunca ha pasado. Ahí están andando vigilantes, de día y noche andan, dicen que no han visto. Policía también está abriente de día y noche, dicen que no han visto. Lugo, si me acompaña para la puerta, la puerta, por favor, me acompaña para la puerta, porque quiero que me muestre usted, cuando viene acá a abrir el negocio, ¿cómo encuentra estas instalaciones? ¿Cómo encuentra la puerta de ingreso? ¿Había sido manipulada? ¿Habían roto algo de repente? Ahora hay un segurado bonito, porque baja, esa puerta, esa puerta bajamos siempre, para toda la noche con Armella. Claro. Ahora tenemos que... Ha doblado la seguridad. Y con candado echamos, para ver, pero ¿cómo van abiertos? Claro. ¿Tiene llave nomás? ¿Había usado una pata de cabra, algo especial? Este es algo especial, que simplemente no han llevado máquinas, como hay policía segura que las máquinas no han llevado. Y, señor, ¿y encontraron también los candados o también se los llevaron al igual que...? Normal, normal, hemos encontrado. ¿Pero los candados estaban cortados o no? A candados sí han cortado, pero a puerta normal hemos encontrado. A candados sí lo han mochado. Sí, pues, a candados sí lo han mochado. ¿Y usted qué opina de que estemos al costado del Palacio de Gobierno? Usted me contaba que su negocio tiene años acá. Tanto tiempo, señorita, acá, todo el tiempo de Anita Fernandini, que era al cáncer. Después con Bedoya, después Presidenta, también, Jodí. Este palacio era de aquí, nomás de aquí, nomás de aquí, ya amplió todito, por otro lado, por todo. ¿Qué dijo la policía? Usted usualmente, digamos, en la noche, cuando se va el negocio, ¿hay policías en la zona? Un montón de policías hay, señorita, ahí en la esquina. Acá, frente, dos, acá también para uno. Ahí en la esquina también. Señor Silvestre, muchas gracias por acompañarnos y darnos la información en estos momentos. Vamos con ustedes. Gracias. Con ustedes, Pamela, Paco. Adelante.